bien perfecto no lo acabo de activar hay algunas herramientas que funcionan bien y otras por un tema de conexión más o menos así que no quería no quería que se que se bloquee la señal bueno veo que escuchan bien ya vamos a empezar en dos minutitos si depende de la conexión de cada uno yo en este momento tengo buena señal pero si voy activando algunas herramientas baja mucho por el consumo así que lo vamos a manejar de esta forma ustedes me van escribiendo por chat de ellos puedo leer lo que escribe cada uno y yo voy a ir relatando la presentación vi que algunos estuvieron o alguno estuvo usando algunas herramientas de dibujo les voy a pedir que esperen más adelante en la presentación los vamos a poder utilizar pero si no es como que se se mezcla un poco sí 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 no hay ningún problema es sólo por un tema de orden y después todos podemos dibujar o marcar cosas porque es la idea si sirve como práctica bien perfecto son las dos y cinco me escuchan bien todos entonces excelente buenísimo bueno en primer lugar me voy a presentar yo soy fernando guatieri soy el manager del plan de buenos aires y tengo a cargo en esta capacitación dar dos temas que son line out y salidas por un lado y organización defensiva por otro sí así que bueno en esta oportunidad vamos a desarrollar line out y salidas desde la parte técnica sobre todo aplicado a lo que es la tira de rugby juvenil este curso está basado en nuestras experiencias aprendizaje y lo que llevamos a la práctica en los seleccionados yo tuve la suerte de participar el año pasado del mundial m20 en italia y tener el rol y la responsabilidad de todo lo que es el juego de forwards y la obtención con lo cual esto que les voy a mostrar hoy de lo que vamos a hablar es producto del trabajo realizado si este todo lo que volcamos y lo que fuimos aprendiendo los errores que tuvimos que cometer para para aprender y las cosas que fuimos corrigiendo y bueno de todo eso quedó una una metodología de trabajo que es lo que les voy a contar hoy en esta charla si ustedes por favor yo le voy a pedir que me vayan escribiendo si es que se corta el audio o hay alguna duda y así la vamos la vamos evacuando si bien perfecto este curso como les dije anteriormente persigue el objetivo de que los entrenadores al finalizar este módulo sean capaces de enseñar a los jugadores la técnica correcta como bien dice en la presentación todos la vez en la presentación bien perfecto entonces los objetivos para los entrenadores es enseñar a los jugadores la técnica correcta y segura de la destreza del line out en todos sus roles y funciones identificar y corregir los errores comunes y tener la capacidad de poder planificar e implementar entrenamientos acorde a las necesidades de cada equipo y cada jugador si tanto en lo colectivo con los individuos como en la línea individual sobre eso se va a tratar esta presentación basado en nuestra experiencia en todo lo que realizamos y seguramente algo le va a sumar a la experiencia cada uno que es la idea no poder enriquecer el conocimiento que ya tiene para esto nos vamos a basar en lo que nosotros entendemos que es lo más importante que es la economía de movimiento si la economía de movimiento en lo que no va a ganar nos va a garantizar llegar al punto al que queremos llegar de la mejor manera y antes que el rival se entiende sobre todo teniendo en cuenta que en alto rendimiento en todo lo que es competencia internacional de seleccionados la velocidad de ejecución es la clave de todas las destrezas bien ejecutadas técnicamente si nunca en detrimento de la técnica es más la técnica me va a dar seguridad si seguridad en el gesto me va a proteger y me va a hacer utilizar menos tiempo y menos energía para cada acción exactamente es fundamental eso sí reaccionar ante un estímulo pero con la técnica correcta para esto nos vamos a basar en dos aspectos que son los factores colectivos y los factores los factores colectivos vamos a trabajar sobre la comunicación la coordinación de los movimientos y la organización del line out y en lo individual en la posición corporal el perfil la velocidad de función y la técnica específica por roles cada uno de estos factores los vamos a detallar a partir de ahora de qué manera lo vamos a trabajar con una metodología si no sé si tuvieron la oportunidad de leer el manual de aprender el aprender el aprender a enseñar para los que pudieron muy bien el gardo va por ahí exacto bueno la verdad que hay mucha información es un buen resumen de trabajo que venimos realizando en los en los pladares desde el 2009 y creemos que es una buena herramienta para los entrenadores como decíamos anteriormente sumado a toda la experiencia que ya tienen si es para ordenar el conocimiento básicamente entonces nosotros lo que vamos a utilizar y que esto es fundamental y se aplica a toda la fase del juego es una metodología si la metodología es la de enseñanza y aprendizaje que observar y cómo observarlo si entonces para ver si un line out en todos sus en todos sus recorridos y en toda la cronología desde el antes de formar el line out el lanzamiento la recepción y la utilización voy a tener que saber que observar si me escuchan bueno por eso un problema de tomas bueno ok entonces voy a ver voy a necesitar saber que mirar es clave muchas veces nos pasta como entrenadores obviamente somos un solo entrenador y es muy difícil mirar todo a la vez entonces está bueno tener un listado si un check list de cómo observar si entonces creo que lo habían dicho por ahí lo vamos a ver la ejecución del gesto a partir del pet si que es la preparación ejecución y terminación de la acción y vamos a observar desde los pies hacia arriba si siempre todos los gestos y todas las acciones se miran desde los pies hacia arriba porque creen que se analiza de esta manera entrenar el ojo así es claro perfecto exacto de la única forma que yo puedo hacer fuerza es contra algo si y en la mayoría de los gestos en rugby es contra el piso que hago fuerza entonces si yo termino mal un gesto de tacle supongamos o salto mal o salto torcido lo que fuere es porque en el inicio de la acción seguramente desde la parte técnica hay algo para corregir se entiende exacto perfecto exactamente de eso se trata entonces como bien decían por ahí edgardo entrenar el ojo si es un hábito que muchas veces creemos que estamos mirando lo que tenemos que mirar y por ahí a veces se nos pasan por alto cosas entonces ordenar la mirada como y que analizar es la clave ahí se van a dar cuenta quizás entrenar un aspecto del juego es por ahí un poco más sencillo de lo que se creía así obviamente tenemos los factores claves tenemos los tips para para cuando miramos qué es lo que hay que corregir pero el hecho de ordenar el análisis nos da mucho más calidad como entrenadores así que la propuesta es esta método de enseñanza y aprendizaje que observar el gesto técnico si desde el gesto técnico desde perdón ahí está el gesto técnico desde los pies hacia arriba si la posición de los pies en el contacto con el piso y su orientación orientación lo vamos a ver en unas imágenes es que es muy importante la dirección de la punta de los pies si para saber hacia dónde yo quiero y tengo que hacer la presión la acción y posición de las piernas es clave para poder transmitir ese impulso la acción y posición de las caderas ahí es donde vamos a hablar del tema del perfil tronco con respecto a los pies piernas y cadera la posición de la cabeza la posición la posición de la cabeza principalmente porque porque se les ocurre que hablamos de la posición de la cabeza sí edgardo está buenísimo lo digas porque nos pasa a todos y cada uno puede estar en una categoría juvenil y hasta que no le hace pero a ver está bueno que lo que lo menciones porque creo que una metodología como les debe pasar a ustedes en su trabajo cada uno en el suyo la la metodología hace que lo que yo haga rinda si le pueda sacar el máximo provecho porque hay una cosa que no podemos variar que es el tiempo el tiempo que tenemos es siempre el mismo si es muy difícil entrenar mucho más tiempo eso es lo que más cuesta entonces en lo que sí tenemos que hacer foco es en la calidad de ese poco tiempo con el que contamos para entrenar y desarrollar una una destreza están de acuerdo con eso bien exacto observar exactamente entonces de eso se trata tenemos una equis cantidad de tiempo y tenemos que maximizar y sacarle creemos que una metodología de enseñanza y aprendizaje puede favorecer a esto volviendo al tema de la cabeza si tengan en cuenta que el cuerpo va hacia donde va la cabeza es inevitable si entonces por un tema de protección si me giran la cabeza hacia un lado es totalmente inconsciente el cuerpo va a seguir para que no haya una lesión es muy importante estar bien perfilado y con una buena posición corporal que ahora lo vamos a hablar a continuación la posición acción de los brazos y de las manos exacto seguridad muy bien exactamente y como con el preparación ejecución y terminación de la acción si esta misma acción se puede subdividir en estos tres momentos para nosotros poder detectar en cuál de ellos se produjo el error técnico y a partir de ahí corregirlo si vamos bien hasta ahí seguimos adelante perfecto excelente bueno acá tenemos una imagen si esto es del mundial del año pasado 2015 en el partido de primera ronda versus solblancs en un line en 22 metros contrario donde vemos este es un 6 más 1 6 forwards alineados donde se describe varios aspectos varios aspectos que vamos a tener en cuenta primero desde la organización se acuerdan que hablamos aspectos colectivos y aspectos individuales si desde la organización porque creen jugadores equidistantes bien exacto 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 menos referencia menos referencia exactamente y sobre todo si bien acá podemos decir que entre este jugador y este hay un poco más de espacio es normal sabemos siempre que a la primera posición hace falta estar un poquito más cerca porque hay menos recorrido de la pelota con lo cual menos tiempo para ajustar pero tratamos de respetar el espacio entre cada jugador por todas esas razones que ustedes dijeron exacto y para favorecer nuestro desplazamiento teniendo en cuenta que si hacia adelante tengo un metro y hacia hacia atrás tengo tres y bueno voy a correr el riesgo de no llegar lo rápido que necesito llegar a esa posición en la foto está acá está cantado que va a la primera torre es verdad es verdad es un buen análisis de todas maneras vamos a analizar algunas cosas algunos aspectos de esto y en la siguiente filmina vamos a ver a dónde a dónde está dirigida la pelota y algunos aspectos técnicos más como decíamos jugadores equidistantes si quizás hasta se pretenda hacer creer que va a ir adelante para generar la atención de estos jugadores está bien ahora lo vamos a averiguar perfilado qué significa perfilado alguno tiene una idea ya no 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 bien bastante va bastante bien orientados nosotros bien perfecto perfecto, muy bien, excelente, a todo eso que ustedes dijeron que es acertado, les vamos a sumar algunos aportes técnicos más, nosotros llamamos perfilado a tener la cadera abierta hacia el rival, abierta significa con la pierna externa adelante, con el pie externo adelante, ¿lo ven? exactamente, exactamente, ¿por qué? por la siguiente razón, esto yo se lo voy a explicar después, como todo, ustedes si lo creen conveniente lo aplican o no, pero bueno, está bueno que sepan porque de esta manera trabajamos a nivel selección y me parece que está bueno transmitir esto porque nos dio resultado, lo que genera esto es, imagínense, supongamos que este jugador va a saltar, nosotros lo que tratamos de evitar es muchos movimientos, ¿se entiende? o sea, que el salto, el gesto, sea el de salto o el de levantar, se realicen la menor cantidad de movimientos posibles, ¿está bien? ¿qué significa esto? que supongamos que este jugador saltara, lo único que debería hacer sería adelantar este pie, pegado a este, pegado a este y a partir de ahí empujar contra el piso, ¿me siguen? juntar pies, excelente, o sea que estamos hablando de un solo movimiento, si tuviera que girar para levantar a este jugador, lo que debería hacer en este caso sería empujar con esta pierna externa, con este pie externo, seguir girando su cadera, llevando este pie hacia atrás lo más cerca posible de este saltador y terminar juntando este pie al otro para levantar, ¿se entiende? ahorro de tiempo y menos reacción del contrario, exactamente eso es lo que persigue, ¿me siguen hasta ahí? claro, exacto, buenísimo, pivote interno, bárbaro, a veces es difícil, sería mucho más fácil con un video, pero bueno, la plataforma no soporta los activos en video por el momento, vamos a tratar de, estamos tratando de corregir eso, así que por el momento tenemos que manejarnos por imágenes y yo tratar de ser lo más explícito posible, exactamente, es como dice Mariano, en esta posición corporal, cualquiera puede levantar o cualquiera puede saltar, esto es lo que nos garantiza ejecutar en menos tiempo y que el rival tenga menos información, exactamente, como dice Edgardo, se saca mucho del básquet para optimizar el movimiento, ¿sí? a eso nos referimos con perfilado, ese es el perfil, cadera abierta hacia el medio del line-out codos pegados, ¿por qué creen codos pegados? bien, perfecto, hay una cosa que se llama, bien, y hay una cosa que se llama fuerza proximal, ¿sí? que en biomecánica significa que todos los gestos que yo haga cercano a mi eje, van a ser de mayor calidad y mayor fuerza, ¿sí? imagínense si ustedes se abrieran de brazos, ¿sí? como si estuvieran con los brazos en cruz respecto al cuerpo van a perder mucha estabilidad, ¿sí? y cualquier golpe o empujón los va a desestabilizar más fácil entonces, tratamos de, como en el gesto previo al tackle, ¿sí? de tener esa famosa, no sé si lo escucharon, la posición del tiranosaurio rex que hablamos mucho de eso nosotros, exacto, economía de movimiento, bien, muy bien exacto, como dice Juan, con brazos abiertos mayor inestabilidad bien, perfecto, claro, es ideal comenzar a trabajarlo desde muy temprana edad o sea, una cosa que no podemos hacer en temprana edad es hacerles hacer gimnasio con peso pero sí podemos trabajarlos en todo lo que es posición corporal eso va a facilitar el trabajo que en definitiva es cerebral, ¿sí? donde aprenden las posturas correctas que los mantienen con seguridad y los protege y a partir de ahí, cuando ya estén en edades que les permita cargar peso va a ser mucho más fácil el trabajo, con lo cual, exactamente así que, codos pegados, ¿eh? favorece todo lo que es la fuerza proximal y lo que decimos, nos referimos en vista al frente no se refiere tanto al frente siempre hacia adelante sino que la mirada, ¿sí? con la mirada podemos decir paralela al piso, ¿sí? no con la cabeza hacia abajo siempre la mirada adelante agazapado, ¿sí? espalda derecha acá, como a todos los grandotes les pasa este, ese Nacho Larrague, ¿sí? que ya está empezando a hacer sus primeras armas en Jaguares dos metros con lo cual, a todos los altos, altos y grandotes les cuesta pero acá, vean un primera línea Javi Díaz de Tucumán con una posición corporal estupenda para poder ¿para qué es? ¿por qué es tan importante tener la espalda derecha? exactamente transmitir la fuerza la espalda no tiene fuerza la espalda es la que transmite la fuerza que viene de las piernas ¿sí? obviamente que los músculos de espalda tienen fuerza pero no se empuja ni se levanta con la espalda, ¿sí? usamos los brazos como palancas y las piernas para hacer fuerza hacia donde me quiero dirigir entonces la espalda va a transmitir toda la fuerza que yo aplique ¿sí? la espalda tiene tres curvas ¿sí? son la cervical dorsal y lumbar y yo en mi posición correcta que es la del pilar este ¿sí? sacando pecho y sacando cola respeto anatómicamente la posición correcta de la columna y puedo soportar hasta 10 veces mi propio peso ¿está bien? entonces esto significa que no solo no corro ningún riesgo sino que realmente puedo transmitir mucha fuerza ¿sí? entonces por eso es muy importante acostumbrarnos a los chicos a esta posición corporal que están seguras ¿no es cierto? codos pegados ya lo habíamos dicho y vista al frente ¿está bien? queda claro estos aspectos ya podemos pasar a la siguiente filmina donde vamos a ver la acción ¿eh? del gesto de cada uno excelente perfecto muy bien buenísimo entonces dijimos que a partir de este line out ¿sí? tirado por nosotros lo que vamos a tratar de hacer este no va a ser con movimientos ¿sí? o falso salto va a ser una pelota directa ¿ok? entonces vamos a ver que este line out en realidad persigue hacer creer que vamos a saltar acá cuando en realidad vamos a saltar a esta posición ¿está bien? y vamos a ver como este jugador José Dehesa ¿eh? que ya está jugando en Argentina 15 que es de Córdoba vamos a ver como en un solo movimiento empujando con el pie de adelante llevando su pie de atrás lo más cerca posible de Rosti jugador de Rosario también va a en un solo movimiento estar listo para levantar a este saltador ¿sí? son similares enfocándonos dependiendo de el líder de salto ¿sí? vamos a tener seguramente 2 barra 3 máximo líderes a quienes vamos a levantar pero la posición corporal se respeta ¿sí? porque eso me permite girarme saltar girarme levantar atrás saltar o levantar adelante ¿está bien? entonces vamos a ver la acción en 3 pasos ¿sí? donde vamos a ver al levantar de adelante empujando con la pierna de atrás llevando este pie lo más cerca posible del saltador juntando el pie de empuje y levantando ¿sí? si miramos al saltador vamos a ver como lo único que va a hacer es juntar su pie interno que está atrás para empujar con los dos pies y despegar vamos a ver que eso delante juntarlos y a partir de ahí levantar ¿eh? con una posición corporal y de la espalda bastante bastante buena exactamente queda un poco lejos es verdad pero lo que perseguíamos en ese momento es que en un solo movimiento todos accionaran y si ahora lo miramos perdón ahora les propongo mirar la defensa ¿sí? su rival directo el rival directo de José Deza el 7 ¿sí? que no empuja tanto con el pie de adelante no se acerca tanto ¿lo ven? ya está dando otro paso más todavía no lo agarró y nosotros y nosotros ya estamos despegando exacto eso es lo que persigue como les decía por ahí es un poco difícil con imágenes y no video pero me parece que se entiende bastante díganme si hay alguna duda pero básicamente y acá está descripto ¿sí? levantador como habíamos dicho pie de empuje la toma y la posición corporal y empujar con piernas ¿sí? sobre todo lo vemos en el levantador de atrás y el saltador un solo contacto acá tiene los pies claro le gana ese segundo en definitiva exactamente sin contramovimiento ¿sí? ¿a qué nos referimos con contramovimiento? ¿alguno tiene una idea? ¿sí? exacto muy bien muy bien Juan desde la mirada del saltador sería llevar los brazos hacia abajo para impulsarse e ir hacia arriba ¿sí? eso es contramovimiento y contramovimiento para un levantador es llevar un pie atrás para empujarse e ir hacia adelante ¿se entiende? claro exactamente entonces perseguimos y hacemos mucho foco en que los jugadores sean capaces de ejecutar su acción en un solo movimiento para eso es clave y no se negocia la posición corporal si yo no tengo una buena posición corporal previa seguramente voy a tener que ajustar con algún paso de más para lograr esa posición corporal y a partir de ahí tener una buena ejecución pero ya perdí un segundo ¿está bien? entonces por eso hacemos mucho foco y por eso le insistimos mucho a los jugadores con esa frase que ya muchas veces lo tenemos medio podrido a los chicos posición corporal posición corporal posición corporal ¿está bien? claro exacto es como que corrijo con un contramovimiento pero pierdo tiempo así que bueno creo que esta imagen es bastante clara en ese sentido y vemos cuánto más ganamos cuando comparamos y supuestamente los dos tríos hicieron el mismo gesto seguimos adelante factores claves del lanzador ¿por qué nos vamos a enfocar ahora en el lanzador? porque si entrenamos esta destreza de esta manera vamos a tener que ser lo más preciso posible ¿se entiende? y para eso tenemos que darle la mayor cantidad de factores clave a los jugadores para que cada uno en su rol lo ejecute lo mejor posible ¿está bien? entonces si ahora pasamos a enfocarnos en el lanzador ¿sí? en líneas generales y hooker estos son los aspectos que vamos a tener en cuenta primero que nada la toma de la pelota la toma de la pelota no es siempre la misma cada hooker toma la pelota de una manera diferente pero básicamente se tienen que asegurar todos de tener el mayor porcentaje de contacto de la mano con la pelota ¿se entiende esto? perfecto entonces vamos a tratar de que el jugador tome con su mano hábil ¿sí? la mano la mayoría son derechos ¿sí? pero con su mano hábil tome la pelota de la mitad hacia arriba ¿sí? y con la otra mano la sostenga ¿está bien? pero la pelota esté cargada y manejada con su mano hábil la otra le va a permitir mantener la dirección y sobre todo acompañarla en todo el gesto eso es cuando hablamos de manos ¿sí? hablamos de tener la pelota en contacto con los 10 dedos con todas las yemas de los dedos y con la palma lo más posible los codos hacia adelante ¿por qué los codos hacia adelante? bien perfecto muy bien le da dirección exactamente todas todas las las respuestas son válidas ¿sí? tengamos en cuenta que tengamos en cuenta que los brazos son como dos dos palancas y lo que vamos a perseguir es que en el movimiento del lanzamiento no que se abran los codos lo menos posible para evitar que el el ángulo del tiro sea muy abierto ¿está bien? entonces acostumbrada al jugador a que sea un movimiento mecánico ¿sí? que sea siempre lo más parecido posible un tiro al otro y me aseguro de esa manera de que la pelota viaje por ese túnel imaginario que va a hacer que va a hacer que no vaya a toxicar como decíamos muchos gestos que estable ¿sí? alinearse pies, caderas y hombros en una posición cómoda podemos hablar de pies paralelos ahora en la generalidad ¿sí? el ancho de hombro que se sienta cómodo el tirador para poder ejecutar su gesto el gatillo iniciando por los pies pecho hacia atrás con control abdominal decimos siempre que el gesto sale a partir de los pies de la fuerza que yo imprima contra alguna superficie se va a transmitir por todo el cuerpo con la zona media en un buen control y el pecho que me va a permitir darle que la apertura del pecho para que es importante el impulso excelente esto es un detalle y no es menor exactamente porque muchos chicos creen que la fuerza viene de los brazos y eso es un error porque los brazos solo sirven de terminación ¿está bien? es lo que acompaña a la pelota y si los chicos para tirar una pelota larga a la cola van a hacer más fuerza con los brazos es muy probable que esa pelota pierda precisión entonces la fuerza sale de la apertura del pecho que se va a lograr con la fuerza abdominal por eso es tan importante insistimos tanto en trabajar la zona media ¿sí? una buena estabilidad viene de un buen trabajo de la zona media ¿sí? y arquearme hacia atrás manteniendo un estable va a depender de mi fortaleza de la zona media ¿sí? cuanto más arqueo el pecho hacia atrás más efecto catapulta voy a hacer con el tiro y los brazos solo sirven para acompañar este movimiento ¿se entiende? exacto es tipo lateral de fútbol exactamente la apertura del pecho mariano es cuánto yo me 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 o sea tiro mi espalda hacia atrás ¿se entiende? exactamente bien después soltar en máximo control de pelota con manos y dedos brazos extendidos apuntando al objetivo esto es por ahí un poco difícil de llevar a cabo sobre todo al principio pero es bastante simple de entender exacto está buenísimo si Ángel un poco la definición podría ser esa ¿sí? utilizo el pecho para cargar si se quiere la fuerza necesaria para después catapultar el tiro y la terminación básicamente es trato de desprenderme de la pelota con un poco con corta internet mira en la salsa eso es 4 1 2 3 3 5 7 7 10 12 13 Gracias. 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 Número. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? 5 factores claves. ¿Eh? Que se van a ejecutar en un tiempo, en una cronología de tiempo. Entonces, yo lo que les pregunto es, ¿en qué orden lo pondrían? ¿Qué les parece que va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? ¿Sí? Como si estuviéramos haciendo ya un repaso de un entrenamiento de Light Note de sus jugadores. Primero perfil. Excelente. Muy bien. Bien. Perfil y espalda derecha seguramente son dos aspectos que van a ser principales, sí, en la cronología del tiempo. Bien. Sin contramovimiento sería el tercero. Perfecto. Perfecto. Evitar doble contacto y máxima extensión de piernas y brazos. Máxima extensión de piernas y brazos. ¿A quién nos estamos refiriendo? ¿Al saltador o al levantador? ¿A ambos? ¿A ambos? Perfecto, Juan. Ahí quería ver si los enganchaba. Veo que están atentos. O sea que no se están aburriendo. Está bueno eso. Es una buena información. Acá vuelvo atrás porque hay una imagen. Este es Santiago Medrano, ¿sí? Que ahora ya está jugando en el mayor de Urba. Donde vemos que está en máxima extensión y en punta de pie, ¿sí? Entonces podemos decir que máxima extensión es tanto para el levantador como para el saltador. Seguimos adelante. Acá hacemos un breve repaso de los factores clave de levantador, saltador y lanzador. Pueden escribirlo. Algunos aspectos que les parecieron importantes, ¿eh? La idea de esto no es un examen, ni mucho menos. Muchachos, es información que compartimos porque la verdad que está bueno. Y cuanto más sepamos en todo el país, mejor van a llegar los chicos a la edad adulta. Y eso es lo que queremos. Disfrutar de un buen rugby todos. Así que lo que a ustedes les pareció importante o que quizás no tenían tanto en cuenta y que ahora dicen, uy, esta info me sirve. Bien. Perfecto. Excelente. Bien, Iván. Buenísimo. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver. O tienen una muy buena memoria o anotaron todo. De las dos maneras, está muy bien. Pero bueno, la idea era repasar un poquito estas cosas que estuvimos viendo hasta acá. Excelente. Buenísimo. Vamos a avanzar. este es un unir con flechas pero bueno yo tengo que activarles las herramientas y a veces se complica un poco porque se empieza a tildar y hoy somos un montón de participantes lo cual me pone muy contento así que ustedes si quieren me van diciendo por ejemplo impulsar con piernas esto obviamente estamos analizando el PET yo les pregunto, impulsar con piernas sería parte de la preparación, ejecución o terminación excelente muchachos evitar contramovimiento mirá, ahí alargaron las flechas métanle yo pensé que tenía que activárselo yo, disculpen metan flecha tranquilos perfecto bien, buenísimo bien alguno anda con el pulso un poco flojo bien muchachos excelente bien muchachos un bango hermoso esto yo después lo presento en la guard le digo, no sé qué le pasaba a estos muchachos muy bien bueno, perfecto cumplió el objetivo esta filmina pasamos a la siguiente no nos dan un mango por esto pasamos a la siguiente bien identifiquen errores ahora que están canchero con la flecha márquenme qué cosas ven que se puede llegar a corregir imagínense que estos son sus jugadores de juveniles estos chicos estos eran son todos jugadores ¿saben quién es este? les voy contando este es Gasparo Valdunciel que ya terminó jugando dos mundiales que tira la pelota al line de una manera muy precisa y que aprendió mucho en este periodo de de selección ahí y es un placer perfecto bien perfecto bien buenísimo perfecto no se les escapó nada después en vivo a veces cuesta por ahí reconocer todos estos errores por eso es bueno si tenemos la oportunidad de ser más de un entrenador por ahí quizás utilizar también el formato de líder, asistente y observador e ir rotando ¿sí? quizás el observador pueda después darme un poco de información sobre algunos jugadores que repiten gestos que no son que no son muy limpios y poder ayudar a los chicos perfecto otra obra de arte mira buenísimo claro obviamente si pasa todo en un segundo y y vas a tener que hacer la devolución este a veces es un poco complicado bien vamos a seguir estos son algunos ejercicios que pueden utilizar seguramente ustedes tienen su batería de ejercicio o estos los conozcan pero bueno esto es el famoso lollipop ¿sí? el chupete para trabajar precisión ¿eh? trabajo sobre la Swiss ball y tiro hacia arriba ¿ves? sí, así es sí, sí, por supuesto sí, suma el hábito de tener las rodillas que no se abran y que no se pierda fuerza de impulso ejercicio para saltadores ¿sí? lo que vamos a hacer es que se mantengan la posición de como si ya estuvieran en el en el aire y lo que vamos a hacer es ir metiéndole presión con ambas manos para generar el hábito de mantenerse en buena posición a ver en esta foto podría llegar a ser no recuerdo en este momento podría llegar a ser claro con Juan exacto excelente bien ejercicio para levantadores y a la orden del entrenador los dos levantadores ejecutan el gesto de la levantada ¿sí? partiendo de posición corporal acercándome lo más posible ¿sí? esto sería podríamos decir que es preparación y ejecución y faltaría la terminación ¿sí? llegan y marcan perfecto esto generar el hábito ¿sí? ¿qué es lo que entrenamos cuando entrenamos? ¿qué cosa que es ¿qué cosa es lo que entrenamos? ¿qué parte del cuerpo que es la única parte que se puede entrenar? exacto Juan perfecto me cagaron son todos buenos entrenadores en serio no lo digo porque no es menor muchas veces estamos entrenando un gesto y no nos damos cuenta que en realidad lo único que se puede entrenar es el cerebro ¿sí? entonces por eso es las repeticiones generar un nuevo hábito ¿sí? demanda de 5.000 a 10.000 repeticiones ¿sí? eso genera una nueva red neuronal ¿sí? o sea nueva información que pasa por otros caminos y que me va a generar la ejecución de un buen gesto ¿sí? exacto ejercicio para saltadores y levantadores los levantadores copian el movimiento del saltador mismo principio de la filmina anterior pero acá con movimiento ¿sí? buena posición corporal como habíamos dicho por supuesto eso se llama visualización exactamente exacto ejercicio de coordinación colectiva a la orden del entrenador todos los bloques de salto ejecutan y acá podemos trabajar y ver podemos hacer competencia quien sube primero quien es capaz de mantenerse más tiempo en posición correcta estos ejercicios son simples pero son muy ricos para trabajar todos estos aspectos por supuesto tener en cuenta el reglamento ¿sí? cuanto más sepa las reglas del juego al que me dedico mejor lo voy a poder ejecutar más rápido voy a poder actuar porque sé a dónde tengo que ir y qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer ¿está bien? un breve repaso si bien esta presentación estaba enfocada en el line out era line out y salidas pero básicamente para que sepan nos enfocamos en los mismos factores clave ¿sí? que son la posición corporal en el caso de las salidas el saltador ubicarse ubicarse lo más rápido posible debajo de la línea de recorrido de la pelota ¿sí? pedirla lo antes posible en el ideal en el momento en que la pelota alcanza su máxima altura ¿sí? anunciar el momento del salto ir por la pelota no esperarla atacar la pelota cuerpo extendido con brazos en semiflexión usando manos como mira ¿está bien? para el levantador posición corporal como ya dijimos seguir al receptor en su recorrido siempre manteniendo la posición corporal sin entorpecer y en el momento de salto ejecutar gestos de levantar en el line-out ¿sí? con el formato de uno solo levantando de atrás ¿eh? o sea de dos bases de dos o cinco con dos bases de dos y uno que hace el ida y vuelta para levantar de adelante o de atrás bien llegamos al final de la presentación fuimos muy puntuales con la hora espero sinceramente que les haya sumado a toda la experiencia que ya tienen les dejo mi correo para cualquier duda que tengan o inclusive que les pase la presentación no hay ningún problema bueno muchísimas gracias muchachos sí la verdad es que tener la oportunidad de trabajar de lo que a uno le encanta y poder transmitirlo es fundamental y agradecerles a ustedes porque la verdad es que son súper respetuosos y aparte muy interesados en el tema y eso hace que sea más fácil hacer esta presentación